En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimas hijas, hermanos todos en nuestro Señor Jesucristo. Dos fiestas hay en nuestra religión católica que son las más grandes de todo el año. Una es la Navidad, otra es la Pascua. En la Navidad recordamos el nacimiento del Verbo de Dios, hecho hombre. En la Pascua recordamos la resurrección. La Iglesia, para prepararnos a estas dos grandes fiestas, nos pone unos domingos antes, como una preparación. El ambiente que empezamos tiene cuatro domingos. La resurrección también tiene cuatro domingos, que son la Coresma. Los domingos de Adviento todos tienen un común denominador, un mismo fin, una misma línea, que es la esperanza. Esperamos, esperamos el nacimiento de Jesús, esperamos que nacerá. Porque no solamente es un recuerdo, sino una realidad, una realidad espiritual, pero real. Jesús, cada año, repite su nacimiento en el alma de los cristianos, en el alma cristiana, vuelva a nacer. Si uno se ha preparado, si uno se ha dispuesto bien, siente el nacimiento del Verbo de Dios en su alma. Y esta esperanza, si la cultivamos, se va desarrollando y se convierte, diríamos, en un deseo muy vemente. No solamente es una esperanza, sino un deseo grande, como algo que lo esperamos para nuestra salvación, para nuestra santificación, para nuestra conversión. Este deseo se concreta después en una vida, diríamos, de penitencia, penitencia, es decir, de sacrificio, de envendar nuestra vida. Y por eso la Iglesia nos pone los ejemplos de personas del Antiguo Testamento que nos enseñan, empezando por San Juan Bautista, que nos dice, preparate el camino del Señor, preparate el camino del Señor. Sí, se refería al alma, los caminos de tierra, bueno, tienen una importancia pequeña. Preparate el camino del Señor, y por eso decía, ¿y qué hemos de hacer? Pues, no robéis, no estaféis, respetad a la mujer, no, respetad. Y les daba un código de vida moral para preparar el alma, porque cuanto más preparados, más nacerá Jesucristo. Es lo que la Iglesia nos enseña cada domingo, San Juan Bautista, y en las epístolas, los grandes profetas, Isaías, etc. Es muy interesante. Entonces, el cristiano que cree en estas verdades, se prepara y hace penitencia. No como en cuaresma, que es mucho más. Allí el espíritu de la cuaresma, todo, las cuatro semanas de cuaresma, van dirigidas a la penitencia, precisamente. Hacer penitencia por nuestros pecados, para que Cristo resucite, para que Cristo os llene de su amor, de su gracia, de su felicidad. Aquí en el viento es la esperanza, pero que también tiene ese aspecto de penitencia. Y por eso, pues claro, la Iglesia, como hace, diríamos, en las domínicas de cuaresma, hace una pausa, tercer domingo. Dominica Gaudete, es decir, como si dijera la Iglesia, que es madre espiritual, bueno, ahora haced pausa de las mortificaciones, de los sacrificios. Ahora, alegraos, porque ya está pronto el Señor, está pronto a nacer. Gaudete, don sempre. Gaudete, alegraos. Alegraos de sufrir, alegraos de padecer, alegraos de hacer penitencia, porque está ya cerca, pronto nacerá el Señor, pronto nacerá. Esto es el espíritu de nuestra santa fe. Y los cristianos, bueno, lo hacen, claro, como hacen también esta costumbre tan cristiana de la corona, una corona con cuatro velas, que son las cuatro semanas de alviento. Lo hacen las familias, y sí lo enseñan a los hijos. Y cada semana, el domingo, le encienden una vela, hasta que terminan las cuatro velas, que son las cuatro semanas de alviento. Estas costumbres las hemos de conservar, las hemos de resucitar incluso, si se han perdido, porque ayudan a mantener la fe, la devoción, la esperanza en el Señor. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, cuando Jesús estuvo, ya era el Marte Santo. Y estuvo toda la semana anterior, había ido a Jerusalén, al templo de Jerusalén, para hablarles ya las últimas recomendaciones, las últimas doctrinas. Y en este día fue muy duro contra los escribas y fariseos, durísimo, durísimo, porque ya no los salvaría más. Vosotros, 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 no habéis querido creer en mí, a pesar de que os he hecho tantos milagros, a pesar de que os he hecho tantos bienes. O sea, no, estáis ciegos, estáis encerrados en vuestro orgullo. Y aquellos hombres, en vez de reconocerlo, dicen, sí, señor, no, esto aún despertó más odio contra Cristo. Más odio porque entonces se reunían en el cenáculo, en el, diríamos, sí, en el Sanedrín, donde ellos se reunían. Y ahí ya maquinaban la muerte de Cristo, lo hemos de matar esto, lo hemos de matar. Porque ya después del Domingo de Ramos, al ver aquel recibimiento tan apoteósico, y ahora decir esto públicamente ante todo el pueblo, esto ya no pudieron aguantarlo. Y decían matar a Cristo. El pueblo, Jesús, ya sabía cómo era el pueblo judío. Un pueblo voluble, que es voluble, que cambian fácilmente. Que hoy es, dicen, bueno, hoy dicen blanco y mañana dicen negro. Depende de quién los lleve, depende de quién les influye en ellos. Un pueblo voluble. Y Jesús sabía que todos estos, que el Domingo ya han dicho, os anda al hijo de David, bendito que ven el Señor, este es el Mesías, es el hijo de Dios. Y el Bienes Santo diría, justificale, justificale, mátale, mátale. Y Jesús, pues también se los dijo, mediante parábolas, enseñanzas. Total, que este día fue un día que ya, Cristo dijo, ya no hablaré más. Ya os he hablado tres años, os he explicado todo. En nombre de mi Padre Celestial, lo sabéis todo. No queréis abrir los ojos, no queréis ver la luz, esta luz se apagará pronto. Y así, iba Jesús con los apóstoles, andando, saliendo ya de Jerusalén. Y cuando ya habían pasado, fueron hacia el monte de Gesemaní. Allí se ve de frente, como yo lo vi, entonces era, ahora ya no existe, el templo de Jerusalén. Era una maravilla, una maravilla. La vida reflejaba el sol, directamente, y tú estabas enfrente y veías aquellos resplandores de las torres, de los techos de oro, de plata, una cosa única en el mundo. Y los apóstoles, el Señor, mira, que es una vista asombrosa, maravillosa. Oh, orgullosos de su templo, ¿verdad? Y Jesús les dice, sí, pero veis, todos estos muros, esas piedras preciosas, este oro, esta plata, estas pirám, estas, todas estas torres, estas columnas, todo esto, me da un día que se ha destruido todo. No quedará piedra sobre piedra. Señor, se quedaron parados todos. Nadie se atrevió a decir nada. Pero iban andando, y entonces, Pedro, Santiago y Juan se atrevieron. Señor, eso que dices, pero, ¿en qué consistirá? ¿Por qué? Ya lo veréis. Todo esto sucederá, tal como os digo. Mis palabras no pasarán. Se cumplirá todo. Y anunció la destrucción del templo. Y al mismo tiempo, anunció el fin del mundo. A esas cosas. Y hoy el Evangelio se fija más en el fin del mundo. Maestrucción del templo, lo vimos el domingo pasado. Y también da unas señales para conocer cuándo será el fin del mundo. Primero dice que vendrán, la primera señal dice, mirad, dice Cristo, dice el Señor, cuando digáis que el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes maravillas y prodigios, de modo que, a ser posible, caigan en error a unos escogidos. Mirad, mirad, pues vosotros, ved que todo os lo he predicho, por lo cual, si os dijeran, y aquí que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en lo más retirado de la casa, no lo creáis. La primera señal es que saldrán muchos falsos profetas, y que se dirán que ellos son el Cristo, ellos son el Mesías, ellos son los salvadores del mundo, que todos sabéis de seguirlos. No, no lo creáis, no lo creáis, son falsos. Hoy, se está cumpliendo esto, salen muchas sectas, bastantes sectas, que las funda un hombre, que sea una mujer, que dicen, ellos son los salvadores, ellos son el Cristo, anunciado por el Evangelio, ellos son los que han de salvar el mundo, y les siguen, quienes que les siguen, les siguen. ¿Cómo conoceremos que son falsos o que son buenos? Ah, viene la señal ahora, una señal muy clara, en que no podemos equivocarnos. Dice Jesús, porque así como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús se presentará al mundo de una manera rápida e inesperada, como un relámpago. El relámpago, según lo que son, cuando se enciende el relámpago, se enciende y son unos segundos, y hasta aquí. Y empieza en aquel lado y hasta aquí. Así será la venida del Hombre, así será la venida del Jesucristo, en una manera rápida, inesperada. Ya está. Estos que son falsos Cristos, pues no se han presentado así, están por el mundo predicando y haciendo lo suyo, lo que sea, y todo el mundo los conoce, y salen hasta en la televisión y todo. Falsos profetas. Y añade Jesús, donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí se apuntará también las águilas. Las águilas, cuando quieren coger una presa, ven, aunque están muy altas, muy altas, altísimas, tienen una vista muy perfecta, y ven la presa, y se sienten atraídas a la presa. Entonces bajan vertiginosamente, como un rayo, ¡pum!, cogen la presa, se la llevan, la devoran, la comen, la dan a sus hijos, etc. Pues así pasará, cuando se presente Jesucristo en el mundo, todos nosotros nos sentiríamos atraídos hacia Cristo. Los buenos y los malos, todos serán atraídos, como el hierro se siente atraído por el imán, no puede resistir. Si no pones un obstáculo, el hierro se junta, se une al imán, que es una ley. Pues así, algo así, pasará a todos los hombres. Los buenos, como después dirá, para recibir el premio, los malos para recibir el castigo. Entonces, después de esto, dice, luego después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las virtudes del cielo temblarán. O sea, habrá una consternación en el cielo terrible, el sol ya no iluminará, se oscurecerá. Pobres de nosotros, pobre la tierra, ¿cómo puede vivir sin el sol? Todo oscurecerá, todo oscuro. Y si no hay, si el sol no brilla, tampoco la luna, porque la luna recibe la luz del sol. Aquí se desesperará, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? La única luz que habrá serán los que tengan, pues, sirios o, o que sea, o algún material, o algo. Pero si no. Y las estrellas caerán del cielo, es decir, estas fuerzas que Dios ha puesto en la naturaleza, en las estrellas, que todas van siguiendo la órbita que les ha señalado, sin desplazarse, sin separarse de un milímetro de la órbita, a velocidades pertegrinosas, unas velocidades que no podemos imaginar, un orden perfecto, esto, se trastocará, y choncarán unas con otras. No dice que caerán sobre la tierra, no, porque caerán sobre la tierra, la destruyeron en un minuto. Son mucho más grandes las estrellas que la tierra. Pero verán los hombres como chocan y se disuelven y se destruyen unas u otras. Es horrible, es horrible. Eso producirá un miedo espantoso en toda la gente. Las tierras estarán consternadas y atónitas, las gentes, consternadas y atónitas, por el estruendo del mar y de las olas. Las olas del mar que serán gigantes como nunca y que irán avanzando hacia dentro de las tierras. Irán entrando y llenando y inondando los pueblos, ciudades, y van avanzando, avanzando. Esto producirá un espanto en la gente. Secándose los hombres de temor, dice el Evangelio, lo dice Jesús, secándose, es decir, su corazón se secará, se encogerá como se seca una fruta que ha perdido el agua o el alma. Ya no pueden respirar, ni pueden, secándose los hombres de temor y sobresalto por las cosas que sobrevendrán a todo el universo. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo. A este espanto terrible, de repente aparecerá una cruz, que es la señal del hombre, de Jesús, una cruz gigantesca, gigantesca, que la verán todo el mundo, en todas partes la verán. Esa cruz estará resplandeciente de luz. Y todas las gentes, dice Jesús, romperán en llanto todas las tribus de la tierra. Dice que todos empezarán a llorar espantosamente, todos llenos de miedo. Y cuando dice todos, significa todos. Pero ¿cómo? Los buenos también, sí, buenos y malos. Porque en un mundo se quedará seguro. Aún los buenos, ¡ay, ahora viene el juicio! ¡Ay, y me habré confesado bien! ¡Ay, y cuando hice aquel pecado, lo confesé bien! Y cuando Dios me daba una inspiración, ¿y por qué no la seguí? ¡Ay, los buenos, los buenos! Ahí saldrá todo. Ahora van a ser juzgados todos los hombres. Todos llorarán. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo, con gran poder, majestad y gloria. Entonces subirá, bajará Jesús en medio de una nube, una nube resplandeciente. Y Jesús sentado, con toda majestad, bajará aquí a la tierra para juzgar a todos los hombres, todos los miles y millones que han vivido y todos los que están viviendo todavía. Y entonces Jesús, que será juez, enviará a sus ángeles, que a voz de trompeta sonora, congregarán a sus escogidos de los cuatro vientos, del uno al otro extremo de los cielos. Y aquí Jesús dice, cuando puedes comenzar en la cumplirse todas estas cosas, mirad y levantad vuestra cabeza, porque cerca está vuestra redención. Vosotros, los que habéis creído en mí, vosotros, los que me habéis seguido, vosotros, los que me habéis perdido la fe, vosotros, los que me amáis, aunque a veces lo habéis hecho a medias, aunque a veces no lo habéis cumplido bien, aunque a veces se habéis dejado llevar de faltas y pecados, pero se habéis arrepentido, se habéis confesado y creéis, me amáis en mí, entonces levantad la cabeza, no tengáis miedo. Ahora viene vuestra redención, ahora viene el fin de vuestra vida, el fin de esta tierra en la que habéis llorado, sufrido, en la que habéis padecido, en la que habéis tenido hambre, en la que habéis tenido traiciones, en la que habéis tenido mentiras, en la que habéis tenido tantas cosas. Ahora se acerca vuestra redención. Créete en mí, esperate en mí. Y Jesús entonces, para que estas predicciones tan terribles, no las olvidasen los cristianos, y nosotros tampoco los olvidásemos, Jesús pone un ejemplo, dice, aprended de la higuera. La higuera, en el monte de Gesemani, hay muchas higueras. Pone el ejemplo, coge Jesús, el ejemplo de la higuera. Aprended de la higuera una comparación, dice Jesús. Cuando sus ramos están ya tiernos, las hojas van brotando, y todos los árboles, cuando dan su fruto, sabéis que está cerca el verano. Pues del mismo modo, cuando vosotros vierais todo esto que os he dicho, sabéis que está cerca a las puertas del reino de Dios. En verdad, os digo, que no pasará esta generación hasta que se cumplan todas estas cosas. Justamente, todos los que oyeron a Jesús, esas palabras de destrucción del templo sobre todo, esta generación no pasó, fueron al cabo del año 70, vivían, todos fueron testigos del terrible castigo que Dios dio al pueblo judío por su decidio. Esta misma generación no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es el evangelio de hoy. Como veis, está mezclado la destrucción del templo y el fin del mundo. Pero las señales son clarísimas, clarísimas, para que no nos dejemos engañar, para que nadie nos pueda seducir. Hoy día, ¿cuántas personas, cristianos y no cristianos, son seducidos? Esa es la palabra, seducidos, engañados. Van por camino del infierno, por camino de condenación. Y si ahora viene de repente la venida de Jesucristo, que podía venir, cuando menos lo penséis, de una manera instantánea, se puede presentar. ¡Uh, terrible, que es terrible! Dios mío, pues bien, el Adviento nos da vivir esta esperanza. Esta esperanza en que si somos fieles, lo conservamos bien, tenemos la fe, amamos a nuestro Señor, pues entonces no tengamos miedo. Nuestra salvación está asegurada. El Señor nos liberará ya de la tierra para llevarnos al cielo, donde allí, como dice también la Sagrada Escritura, allí no hay llanto, no hay lágrimas, allí no hay hambre, allí no hay sed, allí no hay envidias, allí no hay pecado, allí no hay muerte, etc., sino que todo es felicidad, todo es amor, todos estaremos unidos, todos estaremos felices, todos estaremos con Dios, con la Virgen, etc., no nos faltará nada, y eso ya para siempre, toda la eternidad, para toda la eternidad. Vale la pena vivir con esta esperanza que la Iglesia nos pone en los cuatro domingos de Adviento, la esperanza, esperanza, el deseo, y el fin que todos esperamos, el cielo. Ave María Purísima.